Estuvo al borde de la guerra civil, lo reconoció Vladimir Putin. Claro, horas después de esta azonada del grupo Wagner, los entretelones y también las consecuencias son parte del comentario de nuestra abogada internacionalista, columnista de Tele 13 Noches. Pásalate, ¿cómo estás? Pás, bienvenida. Buenas noches, Álvaro. Un grupo Wagner que había hecho noticia, que había generado problemas, pero no a esta escala y a este nivel. ¿Cómo interpretas tú lo que ocurrió este fin de semana en Rusia? Lo primero que hay que decir es que en este muy peculiar evento, todo este fin de semana, todas las partes involucradas son conocidas por mentiras. Putin, el Kremlin, el grupo Wagner, los jerarcas del Kremlin. Entonces hay que tomar como beneficio inventario todo lo que digan. Es verdad. Entonces Putin ha dicho el día de ayer, hizo un discurso, diciendo, bueno, estuvimos al borde de una guerra civil y ustedes, los patriotas, salvaron al país. Pero la verdad es que no se vio a ningún gran contingente patriótico detuviendo el camino que estaban haciendo las fuerzas del grupo Wagner, no salieron los civiles, digamos. Exacto. Y al contrario, se vio al grupo Wagner vitoreado en las ciudades donde se manifestó. Entonces, por eso es que no es creíble lo que dice la lectura que hace Putin en este momento de los eventos de forma retrospectiva. Lo que se vio es que este convoy se tomó una ciudad rusa y avanzó hasta 200 kilómetros de Moscú sin ninguna resistencia. Tan es así que pasa en el camino a comer hamburguesas y a tomar té y la gente lo vitorea y lo vitorea después hasta el final. Entonces, eso realmente es lo preocupante. Aquí hay una brecha muy importante entre la imagen que Putin intenta proyectar de un líder que todavía es poderoso y un líder con pies más que de barro, si es que nadie puede impedir el paso de estos rebeldes hasta 200 kilómetros de Moscú. Ahora, un Putin mucho más debilitado, un Putin además que tiene elecciones el próximo año y que evidentemente la guerra va a ser el gran parámetro y hoy día no puede mostrar muchos resultados que digamos. Sí, la verdad es que yo no creo que Putin llegue a ninguna elección de nada. En primer lugar, esas elecciones no tienen ninguna validez, no tienen validez porque no hay una serie de libertades que no existen en Rusia. Pero lo más importante que pasa acá, lo occidente, la instrucción que hoy reciben la mayoría de las cancillerías occidentales es prepararse para la caída de Putin de forma mucho más acelerada de lo que se habría pensado. Yo misma estoy sorprendida porque obviamente cuando iniciamos los análisis de la guerra aquí decíamos que en algún momento la tensión tenía que girarse hacia Rusia y cómo Rusia, si no le iba bien en la guerra, se iba a empezar a resquebrajar el liderazgo de Putin. Esto ha pasado mucho más rápido de lo que esperábamos. Y el problema es que aquí si se requebraja el liderazgo va a haber una pelea interna sobre quién se hace del poder porque esto realmente no es acerca de la libertad del pueblo ruso, es acerca de quién se hace del poder, un poder que ha sido corrupto y que administra armas nucleares. Además, en el caso de Putin, que lleva él o Medvedev, que fue una suerte de marioneta que él puso en el poder un tiempo, más de 20 años en el poder. Entonces, evidentemente, estamos enfrentando un cambio de paradigma. No nos imaginamos cómo es la Rusia del siglo XXI sin Putin. Exacto. Y además él quiere 10 años más, es su intención. Pero esto no va a ocurrir porque la élite no está contenta con lo que pasó. Esto se ve muy mal y además los diarios rusos lo dicen. La debilidad de Rusia se expuesta ante todo el mundo. Y eso para ellos es una vergüenza. El ejército ruso, además, es culturalmente la institución más importante de Rusia. Y no puede quedar como quedó ahora, es decir, que un grupo de bandidos, convictos, le digan al ejército lo que tiene que hacer. Y eso está muy mal. Por lo tanto, aquí realmente lo que cuenta es que la élite del Kremlin decide la suerte de Putin. Y todo lo que vimos hoy, hay que tomarlo con beneficio inventario, también esta ida del grupo Wagner a Bielorrusia. En un país satélite, un país vasallo, no hay ninguna mediación que ellos hayan hecho. Todo esto es orquestado, pero temporalmente. Lo que hay que poner atención es que la ciudadanía no manifestó ningún particular cariño ni lealtad por Putin, ni tampoco, de forma notoria, el ejército. Sí. ¿Ucrania cómo ve esto? Me imagino que con optimismo, porque ve que no era tan bravo el oso, digamos. Exacto. Hay una esperanza para Ucrania de que la guerra pudiera terminarse. Dentro de las alternativas que se han manejado es que haya una especie de golpe blanco, que Putin por problemas de salud pudiera salir y un nuevo liderazgo entrar, y ese liderazgo entrará en negociaciones que Putin no podría hacer, de manera que Ucrania pudiera recuperar, si no todo, al menos la mayor parte de su territorio. Y yo creo que ellos ven la esperanza de que la guerra pudiera terminar, lo cual para el mundo tendría muchos beneficios. Absolutamente. Vamos a quedar atentos a lo que pase con Putin, lo que pase con la guerra. Pásarate, muchísimas gracias por acompañarnos. En cualquier momento, así que... Ah, atentos. Atentos. Muy atentos, acá como siempre. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hay una pausa ahora en Tele3 de Noche, ya regresamos con más noticias. No se vayan.